María Marín, mujer diferente, hablando de frente, motivando tu mente. Dime, ¿qué tú crees que hay detrás de esta puerta? Mira, a ver, ¿qué tú crees que hay aquí? Te voy a decir que lo que hay detrás de esta puerta es un sueño cumplido para mí y me muero por abrir la puerta y compartirlo contigo. Y tú sabes que hace exactamente un año y nueve meses yo fui diagnosticada con cáncer y yo recuerdo que en aquel momento yo dije, Dios mío, yo no sé cuánto tiempo a mí me queda por vivir, pero yo tengo que cumplir mi sueño y mi sueño era poder tener mi propio programa en las redes como lo tengo ahora. Así que ese sueño se cumplió. Pero después de yo ganarle la batalla al cáncer, hubo un nuevo sueño que entró en mi vida, que yo dije, hay algo que yo quiero hacer, que tengo que crear conciencia para las mujeres, que las va a hacer sentir bellas, seguras y está allá atrás. ¡Venga! ¡Quiero el sueño! ¡Vamos a hacer el sueño! ¡Quiero el sueño! ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En un ratito aquí en Adivina, entre las personas que adivinen, yo voy a estar regalando tres de ellos, entre los que adivinan y compartan la transmisión. Y yo lo que dije fue, yo tengo que crear este sueño, aquí está cumplido, y elegí este programa porque este es el programa número 50 de Mariana. ¡Vamos! ¡Vamos! 50 programas, ustedes pueden creerlo. Así que estamos celebrando un día bien especial. Tú sabes que el número 50 tiene un significado bíblico. ¡Sí! El 50 significa plenitud de excelencia. Plenitud de excelencia es lo que hay ahí atrás. Y yo quiero saber qué está diciendo mi gente. ¿Qué dicen, Jasmine? ¿Qué están diciendo? Bueno, María, primero la gente está diciendo que, ¿qué te pasó en tu pie, María? ¡Ah! ¿Qué me pasó en mi pie? Les cuento que antes de ir al seminario en Phoenix, como dos horas antes, llega la maquillista a la habitación del hotel, y ella venía con ese ánimo de irme a saludar, y venía así a abrazarme. Y yo venía también con mucho ánimo, papi, pero que yo estaba descalza, y ella tenía unos tacones así, ¡pam! ¡Gará! Me ha dado en el dedito. Miren, miren cómo lo tengo moradito ahí. Me lo fracturé el dedo, me lo fracturé de tal forma que tengo que estar ocho semanas sin tacones. Bueno, pero ¿qué dice la gente? Mira, María, ya están adivinando qué es tu producto. ¿Qué dicen? Mira, Claudia dice que es un perfume, María. No, Claudia no, es un perfume, pero huele. ¡Pero yo tengo uno! No es un perfume, pero huele sabroso. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¡Mucho gusto! ¿Qué más está diciendo la gente? Mira, aquí me dice que es un libro, María. No es un libro, pero lo puedes llevar contigo todas las noches. Va a estar contigo y te va a acompañar todas las noches, claro que sí. Mira, Claudia dice que son unos zapatos. No, no son zapatos, pero cuando te los pongas te vas a sentir más segura y más alta. ¡Epa! ¿Qué más? ¿Qué dice la gente? María, otra María dice que son accesorios. Ayúdeme ahí que se me cayó el micrófono. ¿Accesorios? Que no, no son accesorios, pero te van a hacer lucir más bonita como los accesorios. ¡Eso! No, pero adivinen que quiero regalar tres de ellos. Y déjenme decirle que son fabulosos, o fabulosas, porque no voy a decir lo que es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dice que sí es un ajustador? ¡No! ¿Qué dice que sí es un ajustador? No, porque la gente piensa que a lo mejor es un ajustador, porque para las mujeres que han padecido de cáncer o algo así, para que se acomoden, no es un ajustador. Mira, Gloria dice que sí son maquillajes. No, no son maquillajes, pero sí te van a hacer lucir hermosa, como dije. Es más, mira lo que te voy a decir, no me pregunte más. Te voy a decir algo. Esta sorpresa va a hacer que la mujer deje los complejos a un lado. ¡Eso! ¿Sabes que las mujeres somos tan acomplejadas? Yo digo que nosotras deberíamos aprender de los hombres. Los hombres no tienen complejos. Los hombres son como que a ellos nada les importa. Por ejemplo, un hombre, una mujer, es más, voy a decir mejor la mujer, la mujer, se levanta en la mañana y ¿qué es lo que ella hace? Se mira al espejo y va allí al espejo y lo primero que hace es, ¡ah! Mira la arruga que tengo aquí, mira esta arruga. El hombre, ¿tú crees que le importa tener una arruga? No, ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Se ve más guapo? Sí. No, el hombre se levanta en la mañana, se lava la cara, se mira al espejo y hace, ya quisiera George Clooney. O por ejemplo, a nosotras nos sale una cana y hay que salir corriendo a taparse esa cana. Al hombre se le cae todo el cabello, se queda calvo y ¿qué es lo que dice? Yo no soy calvo, yo lo que tengo son ideas descabelladas. A nosotras nos sale un chichito, nos sale un rollito y ¡ay! Mira este chicho, mira esta celulitis. El hombre, ¿qué hace? Dice, ¡esta panza! Dejar esta panza, tú sabes todas las cervezas que hay invertidas. ¡Hey! ¡Oh, sí! Deberíamos aprender de ellos y dejarlos complejos. Y algo te voy a decir. Te voy a decir quién no tiene complejos. Las tres invitadas que tengo en el programa hoy. Una de mis invitadas tiene más de 50, no, perdón, más de 60, no, perdón, más de 70, ni te voy a decir. Pero es una mujer que le robó, se robó la fuente de la juventud. Cuando tú la veas, tú te vas a quedar boquiabierto y vas a decir, ¿qué hace esta mujer para ver si así? Es la doctora Josefina Monasterio. También nos viene a acompañar Laura Posada, la life coach nutricionista. Que su lema es, los 40 son los nuevos 20. Y cuando tú la veas, tú no te vas a imaginar la edad que tiene. Tú me decís, ¿cómo es que 40 a los 20? Si ella parece que tiene 15, Dios mío. Y mi invitada, ella es una consentida de la casa. Gran amiga, ella fue de gordita a mamacita. Vamos a saludar a mi queridísima. Ingrid Máquez. Oye, me hicieron trampas hoy. ¿Por qué? Porque me dijeron, venga a fitness. Y el resto vinieron bien mamacitas con los tacones. Y yo me puse los tenis. Bien hecho, que tenía que haber en fitness. Tú, la guru en el fitness, la mujer que es un torbellino en las redes sociales, tiene más seguidores que Ricky Martin. ¡Sorry, Ricky! Ricky Martin tiene 11 millones y tú tienes cuánto en todas las redes. Ya vamos por más de 20 millones. ¡Más de 20 millones! ¡Que nos regalen un millón! Sí, sí, sí. ¿Cómo se compran? Empiecen a compartir esta transmisión que este show va a estar que pica y muerde. Mis otras dos invitadas, que ahorita nos van a modelar esos cuerpazos. Están en el cuarto y ellas están aquí y van a salir en un ratito. Pero antes de continuar, yo quiero decir que te quiero felicitar. ¡Ay, gracias! Porque tú ganaste el premio de Women of Distinction. ¡Wow! Hispanic Women of Distinction, que yo fui quien te entregué el premio. ¡Sí! ¡Y ese premio no se lo dan a todo el mundo! No, mira, es un premio. Lo hacen cada año aquí en el sur de la Florida. Solamente escogen cada año 12 mujeres. Te digo una cosa, María. A mí ya me habían nominado tres años corrido. Y yo dije, si ya no gano este año, por favor, amigas, no me nominen más. Porque duras como dos días escribiendo la nominación. Y la verdad, yo dije, no, ya demasiado estrés, demasiada emoción. Pero como dicen por ahí, la tercera va vencida. Y este año, María, realmente me lo gané. Y tú sabes que lo que sucede es que cuando tú ganas este premio, tú como ganadora eres quien nomina a otra. Le pasas la batuta a otra. Así que, amiga, mírame si me nominan. Yo estoy feliz que todas las chicas que fueron a acompañarme, mis verdaderas amigas, dije, yo las escogí para que estuvieran aquí porque ustedes son nuestras siguientes hermanas en fraternidad que van a llevar este Hispanic Women of Distinction, que es un award, o sea, es un premio que se le da a las mujeres que realmente trabajan en la comunidad. Y hacen una diferencia. Ayudando a otros, ayudándolos más. Esta es bien. ¡María, Mari! Bueno, Grisita, hoy el show se es dedicado, el show se llama Mamacita a Cualquier Edad. Eso. Y yo quise que tú trajeras ingredientes que son indispensables para una mujer sentirse bien por dentro y por fuera. Y es fabulosa como te ves tú. Y bueno, como la gente ya está entrando de adelgaza 20, les quiero decir que hay un concurso el día de hoy y ustedes tienen que tratar de adivinar qué hay detrás de esa puerta para poderse ganar. Porque María va a escoger tres ganadoras hoy de las que comparten el show y las que adivinen, ¿no? Sí. Y que va a mandar a cualquier lugar del mundo. Así que vamos, chicas, a ocultar que ese premio se gana el gas a 20. Y sin decirme mucho, ¿qué te pareció? Porque yo, Ingrid, sabe lo que yo voy a revelar. Sí, yo sí lo probé. Tú lo probaste, amiga. A mí están los anillos, bebé, no me estoy divorciando. ¿Qué te pareció, Ingrid? No, fabuloso, la verdad. María Melo llegó ayer y me dijo, Ingrid, no te puedes acostar sin probar esto. Ay, pero bueno, sí, pero fabuloso. No digas, ya es fabuloso. Fabuloso. Al que acaba de sintonizar, muéstrale que es detrás de aquella puerta que está allí donde veis. Detrás de esas puertas está escondido. Pues, María, quiero decirte que Aida dice que es una cartera con diseño de María Marín. Patricia dice que son audio de frases positivas. Joana dice que es un legging. Ah, ya no dije que. No dije que. Y los panganas. Yo dije que me acosté fabulosa y me levanté fabulosa. Ok, no, todavía no hemos dicho, Ingrid, ¿qué nos tiene? ¿Cuáles son los tres ingredientes que toda mujer? Yo siempre hablo de los ingredientes, pero lo que te traigo hoy nunca los he mostrado en tu show. Ok. Y creo que en el show mío tampoco. Así que el primero, María, para ser bellas, por dentro y por fuera, lo primero que tenemos que cuidar es que el intestino. Las comidas fermentadas son la clave número uno para permanecer siempre con el intestino limpio. Cuando tienes un intestino limpio, tienes que una piel limpia. Tienes un estado de ánimo súper bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Por acá yo traigo este mejor amigo, María. ¿Qué sé? El red cabbage. Esto es el repollo rojo. Y a ver si tú sabías este truco. No, no lo sabía. Esto es una técnica. Mucha gente piensa, ay no, para hacer una comida fermentada hay que echarle vinagre. Ajá. No. Para fermentar simplemente se le echa sal de Himalaya. Oh. Ok. Me estoy echando bastante porque el segundo truco de esto es amasarlo. No, espérate. Es mataquearlo. Espérate, pues ya me voy a quitar la... Yo me lavé la mano antes o yo no vayan a decir, ay, esta no es la labor. Pero vea, es mataquear este repollo. Pero ¿cuánta sal? Ese poquito que le echaste ya. Voy a echar un poquito más si quieres porque lo que hace la sal es sacar el agua del repollo. Wow. Ok, pero esto hay que amasarlo por un rato. Bueno, pues déjeme ayudarle. Entonces hacemos así. Y lo vamos amasando. ¿Ves? ¿Sientes el agua que va a salir del repollo? Sí, siento, se siente bien mojadito. Mira, mira, ya puede salir un poco. Oh, my God. Sale bastante. Usted amasa este repollo. Otra cosa que puede utilizar para hacer fermentados es por ejemplo el keo. Tú sabes que el keo le cae a uno súper mal. Cuando uno se lo come así recién de la matita, si tú le echas un poco de sal y lo amasas, lo consientes, lo masajeas, pues mira. Pero en realidad ya se empieza a sentir que hay agüita aquí abajo. Sí, hay agüita. Hay agüita. Entonces hay que darle, hay que darle un ratico. Yo lo voy a seguir masajeando aquí. Pero ¿qué te parece para podermos usar el resto de los remedios? Nos lavamos la manito. Entonces, ¿y qué hacemos con él después que ya lo hemos amasajeado? Sí, una vez, yo me voy a quedar aquí masajeando en un ratico, pero una vez que ya le sacamos toda el agua al repollo, lo ponemos en un envase de cristal, María, y lo guardamos en la nevera. Lo tenemos que guardar por dos días porque ahí es que lo fermentamos. ¿Como algo como esto? Sí, en un envase de cristal, lo tapamos y lo llevamos a la nevera. ¿Para qué nos sirve el repollo? Mire, si usted tiene problemas digestivos, problemas gástricos, problemas hormonales, la comida fermentada ayuda a estimular el intestino, ayuda a que saquemos las toxinas y definitivamente es súper rica, María. Es un buen acompañante para las ensaladas, para el pollo, para la carne, para todas estas cosas que no... Digo, no coman carne. María, ¿y qué tan frecuentemente se puede comer esto? Todo el tiempo, María. Las comidas fermentadas son la clave. ¿Por qué? Porque tienen probióticos y los probióticos son los que nos libran de cáncer, son los que nos libran de diabetes, son los que nos libran de tener enfermedades autoinmunes. Entonces, bien importante, haga esta práctica. Con esto, María, con esto puedes comer como una semana y media. Si quieres te lo vas a dejar hecho en la nevera, yo puedo usar esto y se lo he hecho a la ensalada, a lo que sea. A lo que sea. Pero puedes comer como una cosa, sabe riquísimo. ¿Vieron lo fácil que era? Sí. Es sencillamente repollo morado. Y lo amasas. Con sal, no es cualquier sal. Es sal de Himalaya. Es sal de Himalaya. Sí, o sea, la rosada. La rosada. ¿Le puedes echar también sal cucho, María? A mí me encanta la sal. Ok, pero no me vaya la sal. Yo se la amasé. Siempre se suele. Bueno, María, pero otra cosa que nos ayuda a rejuvenecernos. Ajá, miren. Escuchen, chicas. Con todo esto del cáncer, yo he aprendido algo primordial. Hay tres ingredientes que no pueden faltar en tu cocina. El primero son los frutos rojos, María. En específico, los arándanos. O sea, los blueberries. Los blueberries. Tienen que ser orgánicos. Porque los blueberries hay unas propiedades, hay unos antioxidantes que son los que matan los tumores. Así que, usted está peleando con cáncer, todos los días, arándanos o frutos rojos. Y María, estos polvos. Ok, cuéntame. Estos son un poquito raros. ¿Eso parecía chiote? No. Esto es cranberry powder. O sea, polvo de arándanos agrios en español. Tú sabes que esto es el ingrediente número uno para reducir inflamación. Y cuando, sí, como el turmeric, pero cuando las mujeres tienen problemas, y tú lo sabes desde siempre, que cuando tenemos problemas con nuestras partes íntimas, que tenemos una infección allá abajo, ¿qué es lo que nos dicen? Toma jugo de cranberry. Ok, pero ahora se ha descubierto que este polvo de cranberry, también cuando se une con otros como los arándanos, el acá, es un súper... Comértelo, ¿sabes qué? Voy a agarrar una cucharita porque... No, yo te voy a hacer un remedio. No, es que me muero por probarlo. Así, puedo probarlo así. No tiene azúcar, right away, pero me muero por probarlo. Pero yo te voy a hacer un remedio. Espérate, yo cojo un vasito por acá. De la otra lado, de la otra lado, de la otra lado, ¿qué es eso? Mira. Pero me encanta. Y este remedio, usted lo va a consumir... ¿Lo pongo aquí? Sí, sabe un poquito agrio. Sí. Aquí está la cámara, podemos ponerlo por aquí. Le voy a echar una cucharadita y le vamos a echar esto de vinagre de manzana sin filtrar. Ok. Ok, es puro. Necesitamos agüita, pásame aquí la agüita que está allí. Ok. Y este remedio se toma de dos a tres veces, María, y ¿sabes qué? Ayuda a controlar la ansiedad. Oh, wow. Al día, diario. Dos o tres veces al día. Echa más agua, sí. Y no tiene nada de calorías. No. Acuérdense que el vinagre... Sí, claro. El vinagre de manzana tiene ácido acético, que es lo que nos ayuda a absorber el calcio y el potasio, María. Y si usted quiere la fuente de la eterna juventud, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Alejarse de los dulces, ¿cierto? Ajá. ¿Y cómo lo va a hacer? Con esto. Con esto. ¿Y a qué hora es la mejor hora? Vamos a probarlo. ¿Lo puedo tomar? ¿Ten tres veces a la semana? ¿Y a cuál es la mejor hora para probarlo? Empieza desde por la mañanita, después al medio del día. Sí, y después por la tardecita. Vamos a probar. Imagínense el vinagre. Yo nunca me hubiera imaginado que vaya a probar esto. Vamos a ver. ¿Está rico, María? María está chan, 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 chan. Dime si te gusta. Está buenísimo. Ella pensó que era vodka con cranberry. Míralo usted. Oye, está rico. Sí, qué rico. Es muy, muy rico. Muy bueno. Es que le falta un poquito de vodka. Bueno, María, ¿y este otro que tengo? Este otro polvito. Oye, yo estoy todo con polvito. Mira, la gente está preguntando que qué es lo que lleva una vez más. Es polvo de cranberry, o sea, de arándanos agros. ¿Cuántas cucharadas? Es una cucharadita y una cucharadita de vinagre de manzana en un vaso de agua. Usted lo puede ordenar en Amazon. Amazon lo tiene, se llama cranberry powder. Ahí lo tiene. Trate de comprarlo orgánico. Ok. ¿Vinagre? Vinagre y agua. Y agua. Esto lo aprendí también cómo. Esto previene el cáncer y ayuda a las personas que tienen cáncer a matar las células cánceras. Oye, pero buenísimo, increíble. Buenísimo, sí. Divino. Ok, María. ¿Tú sabes cuál es el secreto de las mujeres orientales, de las mujeres japonesas, de las mujeres chinas? ¿Y por qué solamente las mujeres que todavía viven allá, solamente tienen un 5% de la población cáncer de seno? Ajá. ¿Por qué? Porque ellas consumen todos los días amla powder. ¿Amla? Amla powder, sí. Polvo de amla. A-M-L-A. A-M-L-A. Amla. Ahí te lo tengo por si lo quieren mostrar. Oh. Ah. Amla powder. Ok. Amla powder. Esto usted se lo puede echar a los jugos verdes. ¿Dónde se consigue? En Amazon. Esto se lo puede echar a los jugos verdes, se lo puede echar a las sopas, lo puede tomar en forma de un té. No sabe rico, sabe rayo. Así que yo te voy a hacer un poquito. Pero es que yo soy tan curiosa que tengo que probarlo. Sí, vamos a un vasito, un vasito. Espérate, no, pero yo lo que voy a probarlo así, nada más, directito. Ah, bueno, déjame ver. Bueno, las mujeres se lo comen, esto es una fruta. Bueno, imagínate, pero tú decís, no solo es cáncer. Las mujeres orientales no aumentan de peso. Son las más lindas. Todas se ven jóvenes. They look wonderful, let's see. ¿Y saben qué? Ellas toman todos los días, ¿saben qué? Esto y grintito. Está como que... Bájala. Está como que... No, lo que es amarra la lengua es lo que tiene. Sí, amarra la lengua. Es como un saladito, pero no está mal. Es como un polvito con mucho limón. Ay, qué rico. No está tan mal. Está increíble. Mira, yo lo que cueste para ser bella. ¿Aunque sepa a miércoles? Bueno, María, vean. Entonces ya les dije, chicas, hacer comidas fermentadas, ¿para qué? Para tener un buen intestino, poder ir al baño, porque ustedes saben que cuando uno va al baño tiene toxinas. Número dos, hay que incluir, ¿qué? Antioxidantes. Entonces ahí tenemos las fresas, los blueberries, las moras, las frambuesas. Todos estos, pero asegurémonos que sean, ¿qué? Orgánicos. Número tres, tenemos que empezar a consumir polvo, ¿de qué? De cranberry. Aquí lo tengo. Por si le quieren sacar una foto, se lo muestro acá. Se lo mostramos acá. Esto lo consiguen en Amazon. Y cortéalo para que lo vean. Sí, pero este es el nombre. Aquí está, ¿ok? Aquí lo tienen. Consumir tres cucharaditas de esto le va a ayudar a reducir la inflamación, la barriga, la va a hacer comer menos. Y usted se va a sentir maravillosamente bien. Y finalmente, si usted quiere alejarse del cáncer, si usted quiere alejarse de la inflamación, de la diabetes y de todas estas enfermedades que están acabando con el mundo, y ser como las orientales, que son mujeres sanas, que casi no ocupan ninguna estadística, tiene que empezar a incorporar el habla padre. Habla, habla padre. Habla padre. Y si quieren más consejitos como este, ustedes saben, mi gente, que si visitan a Adelgaza 20, que es la comunidad enorme de Ingrid Macker, así que en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados encuentran a Ingrid como Adelgaza 20. Pero sonás que hacer más. Claro que sí. ¿Cuántas libras fue que tú adelgazaste? 50 libras de 90 días. ¡Oh, my God! Y ese sistema lo tiene ella, así que lo pueden averiguar. Amiga, me están diciendo que nuestras otras invitadas, las mamacitas a cualquier edad, tú sabes que esta señora que te voy a presentar ahora, Josefina Monasterio, cuando ustedes la vean, yo quiero que ustedes me digan cuando la vean qué edad cree que tienen, porque no lo van a creer. Y Laura Posada, que también es mi otra invitada, que el lema de ellas es los 40 son los nuevos 20, tú vas a decir, pero ¿y qué es esto? Ellas fueron y se robaron la fuente de la juventud y se la llevaron para la casa. Yo creo que sí. Así que, ¡ah, mira! Ya están listas las muchachas. ¿Dónde están? ¿Están listas las muchachas? Vamos a ver. ¡Pérese! ¡Oh, my God! ¡Venga! ¡Bien! ¡Te tengo que dar! ¡Ay, gracias! ¡Ven por aquí, me lo das aquí ahorita! ¡Y el abrazo mío! ¡Mira, venga! ¡Y el abrazo está hablando! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Miren, y ustedes ese color! Sí, que los conocimos en el cuarto mío, pero yo soy fan, yo soy fan. ¡Tú eres fan de ella! ¡Yo soy fan de ella! ¿Quién no es fan de ella? ¡Oh, my God! ¡Te voy a decir que no! ¡Mira! ¡Meta! ¡Goals! ¡Goals! En un ratito, dejen que ella se quite esta batita. Cuando ella se quite esta batita, a ustedes se les va a quedar la lengua de corbata. ¡Ok! ¡Gracias, mi amor! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira, tira! Entonces, ella hizo un video que se fue viral porque Yeida lo compartió. y entonces, desde entonces ahora miles y miles de personas te siguen tú eres también físico no, es que dejen que vean el cuerpo un momentito entonces, lo que la ha hecho tan famosa a ella, es que ella casi, bueno todos los días ella hace un bailecito en su casa y ella dice gym time y entonces, tú le das un caderazo a un mueble que ella tiene en la casa porque ella dice, el que se me mete en el medio para ir para el gym hay que hacerlo hay que hacerlo yo quiero ver como es mira, y como yo quería que ustedes vieran lo que ella hace bueno, pero yo creo que antes hay que panearle ustedes están listos para ver, antes de decirle yo quiero que ustedes cuando vean este cuerpo me digan que edad ustedes creen que ella, antes de decirle la edad exacto que edad ustedes creen que ella tiene este cuerpo que vamos a ver voy a ponerlo en Facebook y estar sending adivinar mi edad adivinar la edad sí, pero quítese la batita vamos a hacer un drama un drama, un drama ayúdame por el peor en el mundo pero está mire esto un momento mira mira eso mira eso aquí, aquí, aquí ahora yo lo que le quiero preguntar a la gente es qué edad ustedes creen que tiene josefina monasterio que la que dice la gente ya que dice maría pero hasta 65 ya haira 84 ya no dice 70 surge de 65 65 55 60 alicia 68 luz dice 80 carmen 48 38, 55. ¿Cuál es? 38, 55. 35. Qué belística aquí. Mire, ok, le voy a decirle la edad que tiene estampera. Miren esos abdominales. Que ya quisiera. Dura, dura, dura. No, no. Josefina Monasterio tiene 72 cumpleaños. ¿Ustedes pueden creer eso? Amiga, ¿qué tú hiciste? Esa energía, ese cuerpazo. Ahora, vamos a bailar en un momentito, pero yo quiero que usted me panee a la mujer también, que su lema es, los 40 son los nuevos 20. ¡Ay, ya le estamos diciendo! ¡Ay, ya le estamos diciendo! Ellos no saben que la tuviéreo. Mire, dése la vuelticita. Bueno, yo no hago el pavo, pero yo no hago la vuelticita. El mío tiene que ser Lau, porque yo soy Laura. Entonces, el mío es Lau. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Entonces, antes de que nos vayamos a sentar, para que ustedes nos cuenten el secreto de la juventud, que déjame decir que te estoy siguiendo tu programa. ¡Gracias! El nuevo programa de fitness de Laura Posada, que de hecho hay un 10% para las que sigan. ¡Ah, con Codigo María! Con Codigo María tienen un 10% de descuento. Me encantó, lo voy a seguir. ¡Wonderful! Ahora, antes de que nos sentemos y nos cuenten el secreto de la juventud, tenemos que hacer algo. Yo quiero que Josefina nos baile. Ese baile típico que ella hace todos los días, desde sus redes sociales, que se vuelve viral. Póngame la música. ¡Lo quiero ver! ¡Ok! Yo voy a salir. ¡Pérselo, mira! No, aquí está la silla. ¡Ajá! ¡No, es con silla y todo! Es que ella... ¡Ok, la silla es guau! No, porque ella lo que hace... ¡Vamos, póngame la silla! ¡Aquí, la silla va a estar aquí! ¡Dale! ¿Cómo es que tú haces? ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Sí, ok! ¡Dale! ¡Vamos a ver cómo es que ella hace! ¡Sí, yo voy a... ¡Vente acá, vente acá, amiga! ¡Ok, la música es bien Lau! ¡Bien Lau! ¡Póngame la música bien Lau para que ella pueda! Y esto es lo que hace... ¡Vamos fuerte, vamos fuerte! ¡Chau, chau! ¡Las pinas! ¿What time is it? ¿Qué hora es? ¡Es! ¡Dime! ¡Time! ¡Wow! ¡Cama! ¡How do we go to the gym? ¡Como! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí vamos! ¡Hapy! ¡And wow! ¡Papy! ¡Espenda por en medio! ¡Llegaron con el juez! ¡Au! ¡Pau! ¡Gym! ¡Time! ¡Hoy! ¡Trabajo! ¡Obros! ¡Exando! ¡Pau! ¡Bau! ¡Gym! ¡Gym! ¡Time! ¡Gym time y... ¡Pau! ¡Bien! 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 ¡Gym time! ¡Bien! 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 Yo lo que le voy a decir es que, Josefina, esa energía que tú tienes a los 72 años, si usted acaba de sintonizar este programa, compártalo, porque aquí tenemos hoy la fuente de la juventud. Cómo es que a los 72 años tú tienes esa energía tan increíble, que déjame decirte que ella inspiró, yo vi en las redes sociales de ella, a una señora en la caminadora con la batita, una viejita, de 80 años en la caminadora, así con la batita, que usan las viejitas en la casa, haciendo ejercicio, porque la estamos viendo ahorita. Un aplauso, un aplauso, que hace falta mucho eso hoy en día, la inspiración, la motivación, y el ejemplo de que se puede, porque no es solamente que uno diga que hagan, es ver que se puede y como ella lo logra y como se mantiene. Exactamente. Y Laurita, dile al público, ¿qué edad quiere la gente? Bueno, ya los que acaban de sintonizar, ¿qué edad ustedes creen que tiene Laurita? Vamos a ver, panémele otra vez. Tengo miedo, tengo miedo. ¡25! ¡Venga! ¡25, 30! ¡Venga, venga! ¡28! ¿Qué edad? ¡33, 25, 28! ¡28, 35! ¡Venga, 25! ¡Venga, muchachos! Bueno, les doy un hint. Mi hijo tiene 18 y mi niña tiene 16. ¡Wow! Les doy un hint ahí, una ayudita para que adivinen. Ok. Mira a ver, mira a ver, mira a ver. ¿Qué creen, qué creen? Le damos una 28, 75. ¡Venga, venga, dígame por aquí! ¿Qué dice, qué dice? ¡25, 33, 25! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los quiero! ¡Es lo mejor que me ha pasado en la vida! Lo revelamos, lo revelamos, lo revelamos. Nadie le pegó a la edad de Laurita. Nadie le pegó. Nadie. Nadie le pegó. Ella tiene 94 años. ¡Oh, Dios mío! Ok. ¡You're great! Tengo los secretos. ¡Oh, los secretos! ¡No! Sorry que te humille, perdón. Es ok, es ok. Dile tu edad. Yo tengo, yo cumplo 47 en octubre. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Oh, Dios mío! Les dije que estas mujeres tienen la fuente de la juventud agarradas por los cuernos. Ahora, y ahora ustedes nos van a decir, nos vamos a sentar en una entrevista, pero yo les voy a decir una cosa. Yo estoy tan emocionada con ustedes y con toda la energía que hay aquí, que yo iba a dejar para más adelante en el programa revelar lo que hay detrás de estas cuernos. ¡Yo quiero ver esto! ¡Yo sé lo que es! ¡Yo sé lo que es también! Pero, con la energía que hay en este momento, oye, digo, este es el momento. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Vamos! La gente ha dicho que es lo que creen que hay allá atrás en esas puertas. Es un sueño cumplido. Tú lo probaste, no digas qué es. Ajá. Pero qué difícil, uno viene aquí y uno no puede hablar. Bueno, han dicho que son fajas, que son libros, perfumes, zapatos, bolsas. Dios mío, aretes. Aretes, no. Discos de motivación. No, 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 no es eso. Pero yo estoy lista para mostrar mi sueño realizado. ¡Uh! 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 Así que si están, este, por acá, por la calle, ¿no? Este, ustedes me esperan aquí. ¡Adelante! Yo voy a hacer la revelación. ¡Dale, dale, dale! ¡Venga! Están listos, están listos. ¡Estamos listos! ¡Uno! ¡Vamos a contar, muchachos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yé! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! 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 Mi línea de belleza es Skin Care María Marín Beauty. ¡Eso! Y les voy a decir qué esfuerzo. Esto es hecho especialmente para ti, mujer. Y yo sé que hay muchísimas líneas en el mercado, pero esta línea es diferente a cualquiera y única porque tiene tres cosas que otras no tienen. Número uno, los resultados aquí, tú no tienes que esperar a que pasen dos semanas, un mes, para tú ver la diferencia. Tú te aplicas los productos en la noche, el limpiador, el serum, la crema de ojos, la crema de la cara, y tú al otro día, esa mañana cuando te levantas, tú te miras al espejo y tú dices, hay algo en mi cara, yo lo veo diferente, ¿qué tengo? Así me sucedió a mí. Y en ese momento yo me di cuenta que yo decía, pero ¿por qué mi cara se ve tan tersa? ¿Por qué mis poros se veían más cerrados? Así que lo primero es que los resultados son inmediatos. Número dos, María Marín Beauty. A diferencia de otros productos que dicen, bueno, esto es para cara grasosa, esto es para cara seca, esto es para gente que tiene acné, esto es para gente que tiene inflamación. Estos productos trabajan en aquella área de tu cara que tú no estás contenta con ello. Si tú lo que tienes es problemas de acné, si tienes problemas de líneas, si tienes problemas de puffiness, ¿cómo se dice el puffiness? Hinchazón. Los poros están abiertos. Trabaja en esa área que tú sabes que tú quieres mejorar de tu cara. ¿Por qué? Porque los ingredientes son tan naturales y tan potentes, vienen del Amazonas, que ayuda, ¿cómo se llama? O sea, que a regenerar esa parte de tu cuerpo o de tu cara que tú sabes que necesita ayuda. O sea, le da un empujoncito. Hace lo que se necesita para que tus células se puedan regenerar. Y número tres, lo más importante de María Marín. Lo más importante de María Marín Beauty, y esto es lo que más me enorgullece del producto, es que la mayoría de los productos en el mercado, y esto la gente no lo sabe, el 90% de los productos de belleza, las cremas que tú te untas, tienen tóxicos y tienen cancerígenos, y son cancerígenos, tienen ingredientes que causan cáncer, y la gente no lo sabe. Y lo que sucede es que la industria de los cosméticos y de los maquillajes y de las cremas no tienen que poner en la caja que tienen esos tóxicos. En la industria de la comida, el FDA le dice a la gente, tú tienes que especificar que esa comida causa cáncer, pero los maquillajes no lo hacen. Y después que a mí me dio cáncer, yo dije, yo quiero crear una línea para la mujer que no tenga que preocuparse que los tóxicos que tiene una crema, o que tiene una loción o cualquier producto, vaya a causar cáncer, para mí eso era tan importante. Así que los invito a que visiten la página web, María Marín Beauty, le tengo que regalar, muchachas, vengan para acá. Mira, déjame mostrarle, muéstrale en el empaque hermoso que viene, mira qué lindo, César, muéstrale aquí. Claro, mire el empaque hermoso que viene, así que... María, pero recuérdala, la gente que hay un concurso. Hay un concurso, yo dije que los que averiguaran, tiene que alguien haber averiguado que era una crema. Bueno, yo quiero regalar tres de ellos, así que vamos a decir, gente. ¿Yo puedo hacer mi orden por aquí? Claro. Me voy a sentar a hacer mi orden, gracias. Ah, viste, vaya, vaya, órdenes. Ustedes no le llegaron a mí, sí. Déjame sentarme aquí, ajá. Miren, ese es, ahí lo pueden ver. ¿Me puedo suscribir? Claro, te puedes suscribir, mire, y hasta 20% de descuento. Mira, muchachas, yo quiero decirles que es una emoción que ustedes compartan. Y la razón, venga, mi querido César, que la razón por la que yo quise hacer esto hoy fue porque este programa es dedicado a que la mujer... ¡Venga, Laurita! ¡Ay! Este programa está dedicado a que la mujer se sienta bella por dentro y por fuera. Eso. Que tu piel, que tu interior, que todo tu ser se sienta hermoso. Así que esos productos te van a ayudar a verte hermosa. Yo me lo escuché, mira qué linda que es. Bueno, pues, vamos aquí, por aquí, usted, por ahí. Yo me lo escuché, no. Entra tú, por acá. ¿Yo? ¿Dónde voy yo? Venga, Laurita. ¿Aquí? Ajá. Y, Josefina, siénteseme por acá. Entonces, muchachas, una de las cosas, déjenme agarrar un poquito de aire. Bueno, nosotras queremos felicitar. Estoy desgraciada. Estamos orgullosas de ti. Yo vengo trabajando en eso desde hace muchos meses con científicos especializados en este tipo de cremas que son orgánicas, que son naturales, que no las han probado con animales, no tienen crueldad de animales. Así que son naturales dedicadas a la mujer. Entonces, ok, pero vamos como el dermatólogo ahora sí al grano. Mi querida Josefina, por ejemplo, la gente lo que dirá es, ¿cómo es que tú a los 72 años tienes esta energía tan increíble? Y una de las cosas interesantes es que tú sabes que cuando yo hablé con ella, Josefina me dijo, María, yo no tomo vitaminas, yo no tomo suplementos, muchísimo menos utilizo esteroides, porque ella es fisiculturista. Me dice, yo no soy ni vegana, ni vegetariana. Y yo le dije, pero mujer, ¿qué es lo que tú haces entonces para verte así? Yo como comida de la Biblia. Yo no como nada procesado, yo no como nada, básicamente trato de mantenerme fuera de lo que el hombre produce, porque el hombre, como tú acabas de decir con tus productos, que por cierto son muy bellos, y te felicito porque lograr metas es una de las cosas más satisfactorias que podemos tener. Y lo bello del ser humano es que no solamente puedes alcanzar esta meta ahora, pero si no que te sigues desarrollando como persona, ¿qué es lo que me pasa a mí? Cada 10 años yo descubro un nuevo talento. Por ejemplo, te traje mi libro, te traje... ¡Grandiosa a cualquier edad! Te traje la franela. ¡Wow! ¡Thank you! ¡Oh, Juan! ¡Oh, Juan! ¡Oh, Juan! Mira, Lucita, tenemos una camarita allí. Pero mira, y Laurita, si tú te sientas un poquito para atrás aquí, como estamos en vivo... Exacto. Eso, es para que... Sí, porque si no tapamos las camaritas. Pero esto es... Dime. Como un obsequio a ti, como mujer, como persona que no dejas de soñar, que piensas que puedes realizar tu línea de productos a la forma que tú quieres, por tu experiencia de tener cáncer y motivar a las demás personas a hacer lo mismo, muchas felicitaciones y mucho éxito con tus productos. ¡Ay, gracias! ¡Pau! ¡Pau! Yo digo, ¡pau! ¿Ustedes dicen? ¡Wow! Por encima, dinos. Y yo creo que Ingrid, que es una mujer bien cristiana, a lo mejor sabes igual que ella, lo que significan las comidas de la Biblia. ¿Tú sabes? Yo estoy un poco perdida. No, yo no. A mí me tienen que dar una información más específica. Ejemplo, ejemplo. Y a la gente, exacto. Las personas que preguntan a mí, tú comes, tú tomas leche. Sí. Bueno, en la Biblia dice, The land of milk and honey, la tierra de la leche y la miel. Entonces, si en la Biblia la gente tenía milk and honey, ¿por qué yo no lo voy a tener? Cuando está en la Biblia y esa gente la bebía millones de años, unos se morían a los 700 años, 800 años, Abraham tuvo el hijo cuando tenía 100 años, y yo veo a esos personajes ahí y yo digo, ¡guau! ¡Para mí también! Para mí también. Sara, la esposa de Abraham tuvo el hijo cuando ella tenía 90 años. Y se reía y dices, pero ¿cómo yo voy a tener un hijo? O sea, es que todo es posible en la vida. Como en la Biblia mencionan que hay leche y hay miel. Tú dices, pues en la Biblia... Absorbable, pero si no es bueno para Dios, no es bueno para ti. Claro, y tú también dices que tú quieres que... Tú dices que Dios dice que uno debe vivir una vida sin límites. En el sentido porque nosotros tenemos tantos talentos. Ejemplo, yo comencé el fisioculturismo a los 59 años. ¡Guau! Me hice escritora a los... Ahora soy escritora a los 70, soy escritora. Ya estoy escribiendo mi libro número 4. Entonces, el ejemplo siguiente es este. Si mi entrenador me dice... Cuando él me preguntó si yo quería entrenar, yo le dije, yo no sé qué es eso. Porque yo no tenía ni idea de lo que era el fisioculturismo. Si yo me pongo a pensar, ay no, pero es que yo tengo 59 años, yo soy una vieja. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Afortunadamente para mí, yo no pienso en niveles de edad. Yo pienso en niveles de potencial. ¿Cuánto potencial tienes tú? No me digas cuántos años yo tengo. Porque muchas veces personas que tienen 20 años no han hecho un carrizo. No han hecho nada porque se sientan y no quieren hacer más nada. Porque bueno, eso es que yo no tengo el talento. No, lo que tú tienes es flojera. Lo único que digo yo. Lo que tú tienes es que tú no quieres comprometerte contigo mismo a hacer lo mejor que puedes hacer. Porque ser lo que tú has hecho, María, eso significa, mira, que tú tienes que sacrificar muchas cosas y tienes que ponerte los pantalones bien duros para empezar a investigar el producto, para hacer la etiqueta. Todo eso es esfuerzo, eso es disciplina, eso es carácter, eso es determinación, eso es ganas de vivir una vida full. Entonces yo pienso en sentido de mi potencial. A los 80 años, solamente Dios sabe que yo voy a ser a los 80 años. Ahorita soy escritora y fisiculturista. Antes era profesora, después era mamá, era esposa. Todas esas etapas que todo ser humano tiene que pasar, que yo las he pasado, las he quemado y no volteo para atrás, como dice la Biblia. No voltees para atrás. No hay mami, no hay mami. Madre tuya, qué inspiración eres. Es increíble. La energía tuya es contagiosa, ¿verdad? Como que cuántas personas, cuántas mujeres deben haber allá afuera que están diciendo, no, ¿por qué no puedo? Porque estoy muy vieja. Y tú lo que es, le has dado un jamaquión. Exactamente. Un jamaquión se llama a la gente que cree que no es posible. Y tengo entendido que a los 59 años, cuando tú empezaste, o anteriormente, tú estabas sobrepeso. Oh, ya. O sea, no era como que tú eras delgadita. No, no, no. La gente, porque la gente le gusta buscar excusas. Déjame buscar excusas. Pero que tú no has tenido hijos, no, yo tengo dos hijas. No, que tú nunca fuiste gorda. Yo me puse en 40 libras cuando llegué a este país porque empecé a comer todos los enlatados, todas esas cosas que no había en Venezuela. Que tú llegas aquí y crees que, wow, the United States. Un día, un día me despierte y digo, ¿qué me pasó? Yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba estudiando en Washington, D.C., en Georgetown University, porque yo primero entré a aprender el inglés para meterme en la universidad. Una amiga mía sacó la foto, se la manda a la mamá de ella, que conoce a mi mamá, porque vinimos juntas. Mi abuela ve la foto y dijo, ¡ay, Dios mío, Josefina, hasta era pequeña! ¡Ah, pequeña embarazada! ¡Pero gorda, ¿qué pone? Porque parecía que estaba como de nueve meses de estado. O sea, que quiere decir que de cuántas libras bajaste, llegaste... 40, 45. 40, Ingrid bajó 50 libras. Y tú, ¿tú alguna vez has sufrido de sobrepeso, Laura? Entonces, lo más que yo he pesado en mi vida fue embarazada de los niños, que llegué a pesar 140 libras. Porque yo, embarazada de Jorge, engordé 18 libras, que es poquito, son como 8 kilos. Y de Paulina engordé 20 libras. Entonces, yo nunca he estado así, sobrepeso. ¿Con esa? No, nunca he estado en esa situación. Pero yo creo que el mantenerse en un peso toda la vida y estar constante es también bien importante. Es importante. Es más difícil. Es más difícil. Es fácil llegar a la montaña, pero que gase a llorar. Claro. Los vientos son más fuertes arriba en la montaña. Y hay muchas personas que están en el yo-yo, como yo le digo. En el sube y baja, en el sube y baja. Entonces, tratan un montón de dietas extremas, se toman pastillas, hacen cosas que son drásticas, que no son saludables. Entonces, a mí me gusta en mi vida el balance. Yo, como buena librana que soy, a mí me gusta mantenerme. Entonces, yo no hago la dieta de la Biblia. ¿Por qué? No la conozco. Yo te la presento. Me la voy a presentar. Pero en mi vida todo se trata de balance. A mí me gusta alimentarme siempre con muchas frutas, muchos vegetales, tomar mucha agua. Las cosas frescas es lo más que me gusta. Mucho pescado, me como mi pollito. También como carne. En mi vida, yo como de todo. De todo. Entonces, eso es lo que a mí me funciona. Si a mí me dijeran que tengo que hacer una dieta drástica, no va con mi personalidad. Exacto. Entonces, yo conozco mis límites y de vez en cuando me doy mi gustito, pero la mayoría del tiempo es el balance. Es el balance, exactamente. Yo creo que siempre, para mujeres, cuando tú ves una mujer fit, detrás de cada mujer fit, hay sacrificio, hay compromiso, hay dedicación. No, porque nadie se ve, como se ven ustedes tres, diciendo, yo voy a irme para matón. Yo quiero arrojar mi chuela maduro todos los días. No, es cierto. Yo siempre la gente dice, pero ¿y qué tú haces? Es que tiene que haber dedicación. Amiga, si usted se quiere ver bien y quiere estar fit, tiene que haber dedicación. Pero tampoco significa que te tienes que matar. Exactamente. Yo creo que no es dedicación, es crear un nuevo estilo de vida. Y eso es lo que yo hablo en mis libros, hablo de eso, de crear tu ritual. Cuando tú creas un ritual, tú estás desarrollando nuevos hábitos. Y cuando tú desarrollas esos hábitos, entonces para ti salir a hacer tus ejercicios, para comer bien, tú lo haces en una forma natural, espontánea, fácilmente. Como dices tú, María, tú lo estás matando. ¡Ay, tengo que ir para el gym! No, cuando dices, ¡gym time! ¡Chao! Vamos por el gym, vamos felices, vamos a comer. Las mujeres me preguntan, ¡ay, pero es que yo puedo hacer un... Ok, una persona que esté rebajando, ¿verdad? Y está formando nuevos hábitos. Entonces el otro día me preguntan en las redes sociales, en Instagram, ¿puedo tener mi cheat meal toda la semana? ¿No? ¿Qué es a cheat meal, o sea, de... Una vez que toda la semana tú te vas a comer algo que no te lo debes de comer. Si tú estás desarrollando unos nuevos hábitos, y yo todavía no tengo la fuerza, tú sabes que tengo ese hábito cimentado dentro de mí, yo ya me puedo comer lo que yo quiera, como dice ella, porque yo tengo mi hábito. Pero si tú estás creando los nuevos hábitos, no me vengas a decir a mí, ¡ay, que yo me voy a comer una comida de chatarra toda la semana! Toda la semana son 3.500 calorías, son un pound, y no te vas a comer solo un pound porque todo el fin de semana te desbarustas. Entonces te sales de ese ritual. Pero otra cosita, yo pienso que hay veces, que de lo que yo escucho de mis clientas, ¿verdad? Lo que me dice a mí la gente es, no, es que a mí no me gusta ir al gimnasio. Esa es la excusa número uno, ¿verdad? No me gusta ir al gimnasio. Bueno, pero es que hacer ejercicio no significa que hay que ir al gimnasio solamente. Hay mil cosas que ustedes pueden hacer para tener una vida activa, quemar calorías, y de esa manera acelerar el metabolismo un poquito. Ingrid, Ingrid a cada rato en sus páginas está poniendo ejercicios que pueden seguir rutinas que ella pone con diferentes personas, es gratis. Ingrid tiene un video. Y si no quieres hacer nada, ¡camina! Sí. Ingrid tiene un video que tiene millones y millones de views, que ella le enseña a las mujeres cómo hacer ejercicio en la oficina, con la sillita de la oficina. Exacto. Yo pienso que lo más importante, ¿no?, es que cuando uno está desarrollando un estilo de vida saludable, sí tiene que tener un programa, no una dieta porque la dieta no funciona, pero sí tiene que tener un programa, un programa que los lleve a uno de la mano diciéndole, bueno, mira, estos son los ejercicios que vas a hacer, esta es la comida que te vas a comer. Oye, todos los cuerpos no son iguales. Y si tú estás gordita, yo no te puedo dar comida de premio cada ocho días, porque mira, una bandeja paisa tiene 10.000 calorías. Una bandeja paisa, que es un plato colombiano. Una margarita tiene 3.500 calorías. Esas son las calorías de tres días. Entonces, como yo le digo a la gente, esto de, Laurita puede tener el balance, porque Laurita, si usted la ve en su red, ella en este gimnasio, oye, ella tendrá la edad que tiene, pero esta niña trabaja como una chiquita de 18 años en el gimnasio. Y la fuerza que tiene. Sí, porque, por ejemplo, yo estaba tratando, yo no sé si ustedes vieron que yo monté un video en Instagram de hacer los pushos que ella hace, y yo tuve que poner a mi entrenador de bajo, y él me estaba pujando la cola y yo decía, sí, de la fecha. Porque, oye, no, o sea, sencillamente mi cuerpo, nada para eso. Pero, sin embargo, si hay ejercicios que tú puedas hacer, como correr, si puedes caminar. Sí, pero también Ingrid empezó a hacer ejercicio. Muy tarde. Tarde. Bueno, no tarde, empezaste cuando tenías que empezar. A los 40. Y empezaste. Entonces, nunca estaba tarde. Bueno, fue tarde, imagínate ya cuando empezó, a los 59. A los 59. Exacto. Y yo he hecho ejercicio toda mi vida. La edad es el factor más común que la gente quiere usar como excusa. La edad. La edad, el dinero y Dios. Esos son tres factores que la gente siempre tiene. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo dinero. Eso. No tengo tiempo. No me gusta ir al gimnasio. Ya. Y la comida, la comida es muy cara. La comida es muy caro. Otra excusa. Lo voy a hacer, pero este no es el mejor. La semana que viene. La semana que viene. El lunes con un día. Mira, ahora que digo eso, le voy a decir a la gente que de excusa se yo mi podcast esta semana en revolverpodcast.com habla precisamente de las siete excusas que usamos las mujeres para no hacer lo que tenemos que hacer en la vida. Así que busque mi podcast esta semana. Pero continúe. Right away. Right away. Y la mentalidad también que, por ejemplo, en lo que yo estoy tratando con mi calling que yo tengo ahorita de la vida mía, es que la gente se salga de ese que quiere la cosa instantánea, simultáneamente en el sentido siguiente. Por ejemplo, la gente me pregunta a mí, ¿qué creen que yo les voy a decir? Toma este quemador, tómate esta pastillita. Entonces la gente me dice, ¿qué puedo hacer para quemar grasa? Haz cardio. Sí. Y dicen, y dicen, oh. Sí, a mí me preguntan, Mariamito, me dicen, bueno, Ingrid, el chofer de Aguinaldo de Aguinaldo. Bueno, señora Ingrid, ¿usted no tiene uno de esos remedios que usted va para quemar la barriga? Ah. Es que yo no tengo tiempo para hacer dieta. Yo le digo, no, mijito. Usted lo que tiene que hacer primero es cerrar la botita, empezar a comer bien y después se toma el remedio para que el remedio le haga acción. Porque el remedio solo no trabaja. O sea, yo le puedo dar 10,000 remedios, pero si usted puede tomarse el juguito que nos tomamos allá, viene, se come el queso, se toma vinito, la champaña. Exactamente. O sea, yo te voy a preguntar, porque, o sea, la energía, si no tomas vitaminas, no tomas suplementos, ella no toma batidas de proteína, ni tampoco toma, come esas barras de proteína, no se mete esteroides, no hace nada. ¿De dónde? ¿Algo tú tienes que, qué tú haces? Pues es, qué sé yo, antes de ir al gimnasio en la mañana, qué hace. Mi bebida de energía. Yo me preparo un cafecito, dos espressos. Dos espressos. Dos espressos. Dos espressos. Son aquí, mis acompañantes en el show que venís. ¿Tú tienes café? Vamos para la cocina. Vamos para la cocina. Vamos para la cocina. Hay que mudar. Hay que mudar. Oh my God. ¿Qué quieres decir que en serio tú haces dos? Yo hago, mira, yo hago el café bustelo, tú puedes tenerlo en un espresso machine, o podemos hacerlo en tu cafetera. Espérate, Ingrid me dejó un pequeño desatrico aquí, pero no importa. Ajá, espérate, espérate, como es. Ingrid, ok. Ok. Vamos a ponerlo por aquí, son dos shots. Pero déjame decirle a la gente cómo yo lo hago. Dale, dale, dale. Cuando yo cojo el café bustelo, tú lo pones, entonces le echas, le echas. Este café es un fuerte. Sí, está fuerte. Bien fuerte. Tienes que hacerlo con el espresso. Bien fuerte. Entonces yo, déjame hacerlo, chicas, yo lo hago. Mira. Porque yo soy la cabrera. Mientras nosotros tomamos café, mira lo que ellas hacen comiendo la cabrera. ¿No vieron? Ok, es, mire, este café que dice ahí, dice espresso, amiga. Espreso, eso es lo que es, tiene que ser espresso. Claro, es el espresso de bustelo. Entonces yo hago mi cafecito y lo hago bien fuerte, o sea, le pongo bastante, le pongo bien fuerte, un poquito para ti. Y entonces, ¿qué más le echas? Yo le echo azúcar de verdad. Azucita. Donde tiene un poquito de azúcar, yo no soy de la que... Ay, azúcar. ¿Tengo azúcar morena o azúcar blanca? La que tú quieras. Blanca. La que sea azúcar de caña. Ok, vamos a ver. Azúcar de caña, aquí tengo una cucharita. Ok. Entonces yo hago lo siguiente, una y un poquitito más. Y me le da, ok. ¿Tienes un poquito como de leche? Sí, sí, tengo el half and half. Ajá, dame un poquito de leche. Pues vamos a echarle a este porque son dos, ¿verdad? Este es como tú haces tu bebida de energía para el gym. Mira, pero tú sabes que esto rompe con muchos de los consejos que dan gente en fitness, que dicen que... Mija, a mí me funciona, María. Espérate, vamos a ver dónde está el... Y yo no tomo café sin café. ¿Y un rodita come? Sí, claro que sí, pero ahorita no, porque me falta el café. Ya va, ya va. El half and half. Ok, un poquitito. Ok, déjame yo hacerlo para que la gente vea cómo es que yo preparo mi bebida energética, que es con la que yo me voy para el gym y entreno pesas en pesado. Perfecto. Mira, qué lindo. Mira, mami. Yo lo quiero probar. Yes, dale, mami. Y vamos a decir salud. Pero écháselo tú, que tú eres la que tiene una mano mágica. Yes, yes. Tiene que ser conmigo. Así. Ajá. Entonces acá. Ahora le hicimos aquí y entonces vamos a decir salud. Y aquí vamos para el gym. Gym time. Gym time. Vamos a decir maríaco. Espérate, mira. Oh, isn't that great? Ah, qué rico. Déjame ver, así. Así. Este es de energía. Yes. Ok. Una, dos y tres. Pow. Pow. Espérate. I say wow, you say pow. O no, dilo otra vez como es al revés. I say pow, you say wow. Awesome. And I say wow. And I say wow. I say wow. ¿Qué te parece? Mira, yo voy a probar de las dos. Dale, dale, mami, dale. Pero tú también crees obviamente en los arándanos. Mmm. Bueno, vamos a ver qué está preguntando la gente. Sí. Bueno, todos dicen que tienen unos cuerpes azazazazazos. Mira, le preguntan a la doctora. Aparte del café, come otra cosa en la mañana? Huevos, bacon, alguna cosa? En la mañana, antes de ir para el gym, tomo mi avena, que son cinco gramos, cinco a seis gramos de avena. La cocino con agua y después que la cocino le echo canela, que es lo que la endulza. O sea, que el azúcar y eso la echo solamente en mi café bustelo para irme al gimnasio. Entonces, me como mi avena y de ahí salgo para el gimnasio. Dependiendo de cómo mi cuerpo se sienta, antes de partir para el gimnasio, como a las nueve y media, me como dos onzas de carne. Oh, y Amparo, mira, soy maestra y hasta los alumnos se burlan de mi panza. ¿Cómo me pueden ayudar las tres? Espérate, pero yo le vamos a decir, pero yo quería saber, ella ya le dijo lo que ella desayuna, como estas son tres mujeres expertas en fitness, vamos a contar, yo quiero saber lo que desayuna cada una de ellas, a ver, para dónde me voy yo, a ver qué suena más bueno, cuál me conviene más, y yo voy a decir que yo desayuno también, así que desayunas tú, Laurita. Yo, ok, yo desayuno las claras de huevo revueltas con espinaca y tomate, y me como un pedacito de pan Ezequiel, y me tomo un juguito verde. Esa es comida de la Biblia, Ezequiel. Ah, sí, porque yo me tomo un juguito verde, que le pongo espinaca, le pongo celery, le pongo jengibre, le pongo manzana verde, y le pongo un toquecito de limón. ¡Guau! ¡Guau! ¡Pau! ¡Está! Porque la gente siempre me dice que quiere abdominales, abdominales es lo que me piden a mí. Mira, mira eso, Dios mío, mira. ¡Oh, Dios mío! 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 Yo tengo un six pack, pero después hechizo. ¿Sabes por qué te digo? Pues que a los cuarenta y pico, que ya sabes mi edad, yo cumplo cuarenta y siete, es la edad que viene la premenopausia y la menopausia. Que son cosas de las que la gente nunca quiere hablar. Y dicen, se hablan unas a las otras, tú tienes la menopausia, te están dando calores, te están dando calores. Y te dan los calores y nadie quiere decir. Entonces, contrario a la doctora, a mi edad, yo sí tomo suplementos y tomo ciertas cosas que yo pienso que a los cuarenta las mujeres nos hacen falta porque estamos pasando por unos cambios hormonales, en la que a esta edad todas las mujeres se quejan que a esta edad les sale la barriga. Y es normal porque el cuerpo está cambiando, pero hay cosas que nosotras podemos hacer a esta edad para ayudarnos un poquito a pasar esa etapa de nuestra vida y que no tiene que ser ningún secreto porque a todas nos pasa. A mi, por ejemplo, me dan los calores y la desesperación y le digo a mi esposa, mira, tú tienes calor, no mía, aquí no se va a que no se vea la vida. ¡Vengo frío! Y le sube la dinero y le estoy muriendo. Entonces, no se avergüencen si le esta pasando, vayan a su doctor, chequéense las hormonas a ver si es eso que le este pasando. Mira, no se avergüencen si le esta pasando. Y yo, y yo crees que sí. Pero falta ingredientes. O sea que, yo quiero que después la gente me diga de los cuatro desayunos, ¿Cuál es el que más le gusta y cuál es? A ver, vamos a besar. ¿Cuál es tu desayuno, Ingrid? Mi desayuno. Yo me levanto a las 4 de la mañana. ¿Qué? A esa hora oro por una hora. Este es mi desayuno espiritual. Después me voy al gimnasio en el estómago vacío. Porque yo, desde que me diagnosticaron cáncer, yo descubrí que hay muchos estudios nuevos que dicen ahora que la hormona de crecimiento se va arriba cuando lo haces en el estómago vacío. Y obviamente lo único que hago son que pesas. No hago cardio. Paré el cardio porque a nuestra edad nos ponemos cardio, cardio, cardio y se nos va el músculo. Y como yo no estoy en competencias más, pues llego a mi casa y hago 64 onzas de jugos verdes en la manera como estoy peleando el cáncer. Y desayuno un plato así. ¡Oh, diario! Todo de arándanos, blueberries, no estoy comiendo carne, me divorcié de la carne por ahora, ¿no? Porque sí estoy de acuerdo que si las mujeres necesitan comer, si no tienen ningún tipo de enfermedad, ¿por qué no? Todos los cuerpos no son iguales. Y hago mis remedios favoritos. Tomo cranberry, el polvo con un poquitico de vinagre de manzana. Yo sí hago remedios porque como dice Laura, la panza, yo genéticamente no nací, hecha una escultura como esta muñeca acá. Yo tenía, yo sí era gordita, con chichos, con todo esto. Entonces, ¿cómo se combate eso? Lo combato con remedios. Agua, a veces agua con sábila. Esto es para las hormonas, para todas las que tienen calores, el agua de sábila baja los calores, solamente agüita con eso, y paso todo el día tomando jugos verdes, comiendo muchas ensaladas verdes y sopas. Y tú, ¿cómo aburrida? No, 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 María, ¿cuál es el tuyo? Pero cuéntanos desayunos, definitivamente. Este ingrino es el que voy a hacer. ¿Y debería? No, debería, yo sé, mamita, yo sé. Pues miren, yo todas las mañanas, religiosamente desde hace tiempo, y me encanta, yo me hago dos huevitos hervidos. Eso. Dos huevitos hervidos, enteros, los pico después que quedan bien duritos, y le echo dos cucharaditas de mayonesa. Eso. Y los mezclo, ahí van grasitas. ¡Mam, mam, mam! ¡Mam! 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 ¡Mi cafecito! ¡Mi cafecito a usted! Y eso es lo que yo desayuno todos los días. Yo como huevo, como no tienen ustedes una idea. ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dale, Mariana! Soy una mujer muy sensual. ¡Vim! ¡Vim! En serio, yo no, me encanta el huevo. ¡Vim! En serio. Pasamos por agua. ¡Somos dos! ¡Sí! ¡Somos dos! Entonces, lo puedo almorzar, me hago un omelette y en la cena me hago un revortillo. O sea, me encanta y no tengo colesterol alto. Y el snack por la noche también. Y la merienda. Dos huevitos para el cuarto. ¿Con qué dieta se queda la gente que dice? Bueno, primero tenemos a María del Pilar que dice, estoy embarazada. ¿Qué me recomiendan las cuatro para mantener mi shape? Comer súper saludable. Es como las mujeres embarazadas dicen, hay que comer por dos y están bien equivocadas. Hay que comer como si uno estuviera empezando un estilo de vida con buenos hábitos. Cada tres horitas, comer frutas, comer vegetales, comer proteína y comer sus carbohidratos en moderación. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y la pregunta anterior que alguien dijo algo de la panza y las mujeres siempre queremos saber algo. ¿Quién fue quien preguntó algo de la panza? ¿Cómo pueden bajar la pancita? ¿Cuál es lo más rápido para bajar la pancita? La pancita, la pancita yo pienso que es 80% de la alimentación y el 20% los ejercicios. Así que ahí sí que no hay esperanza. Si ustedes quieren bajar la pancita, tienen que ser un poquito más estrictas con la alimentación. Pueden hacer abdominales, obviamente, pero cuando estén haciendo los abdominales, un error que hacen las mujeres es que cuando están haciendo el ejercicio, no aprietan los abdominales y se les sale la barriga para afuera. Entonces, cuando estén haciendo cualquier ejercicio o hasta cuando estén sentadas en la casa. Hay que apretar. No se sienten así. Siéntense, siéntense derecha. Contraerlos. Contraigan los músculos. Y también pueden ayudarse a ponerse una fajita que les aprieta un poquito. Mira, dile a la gente de tu programa que acabas de lanzar. Acabo de lanzar un programa de los 40 son los nuevos 20 de 21 días que tiene nutrición. Tiene videos de motivación para todos los días porque la parte mental es la parte más importante. Si ustedes no están decididas y enfocadas, no van a lograr lo que quieren. Y también tiene una parte de ejercicios que los creé con un entrenador famoso de Nueva York que se llama Robert Brace, que entrega a las modelos de Victoria's Secret. Entonces, creamos un programa específico para las mujeres que están llegando a los 40, las cuarentonas y las que van de ahí en adelante. Porque a esta edad que nosotras estamos teniendo, tenemos que trabajar en otras cosas como nuestra flexibilidad, nuestro equilibrio, el balance, entonces ya no se trata de estar en flaca. No es solamente en flaca, es estar saludable, estar fuerte, estar preparada para lo que viene, para que cuando estemos a la edad que está ella, seamos independientes, estemos fabulosas y no necesitemos que nadie esté ahí cuidando de nosotros. Y para el que acaba de sintonizar, porque hay gente que acaba de sintonizar, Josefina Monasterio, la doctora Josefina Monasterio tiene 72 años. ¡Y una cosa! Enseñe ese abdomen, dale mamacita, enséñe. ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! Ella tiene que ensombrarnos a nosotras, como hacer las poses. ¡Una vuelta! 케이 sabe, generations. Una cosa, María, que es muy importante, que es básica, la persona tiene también que tener, aparte de todo lo que ellas han dicho, la postura, porque tú quieres la cosa con la barriga, y andas caminando así. entonces una de las cosas que acelera la vejez es que las personas inmediatamente, porque la sociedad dice que tiene cierta edad, 50, 60 70, 80, ya la persona empieza a cambiar su postura y empiezan a caminar así entonces empiezan a irse a buscar la ropa donde está el signo y los descuentos del senior citizen y todo ese es una mentalidad que se desarrolla porque la industria le interesa que tú te participes en ese mercadeo de personas a ciertas edades, entonces tú tienes que mantener tu postura, tus hombros echados por atrás, tu abdomen como dicen ellas siempre apretadito y tu culito apretadito pero enseñame yo quiero aprender la voz yo quiero aprender la voz que sea como un powerpoint Ingrid fue fisiculturista que ya sabe, pero como se hace pero yo hice competencias de bikini es diferente no, pero lo que más duele son los benditos poses porque uno tiene que pararse así, entonces tienes que apretar al mismo tiempo la barriga, la cola la pierna, sonreír que el pelo, oye es decir, yo decía y uno a ver, a ver, a ver enseñe, no enseñe no enseñe porque fisiculturista no es marido maría, tú mire, pero vamos a desintonizar yo tengo una botita pero no hay excusa no hay excusa excusa te hago las botinitas o una pose te hago las mandatorias o las poses lo que quieras ok, so wow 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 ya what ya perdi un mal año uuuuuh uuuuuh uuuu maría ya 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 reposito ya ya maría la fea ya maría la escalita claro pero se me olvidó apretar la narca se me olvidó apretar la narca wow un aplauso la más musculosa ¿cómo es esa? esta musculosa 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 la ari tú ari tú ¿de quién? usted también el fotógrafo me tome una foto aquí así estoy ahí ari tú me tome una foto pero eso es como enojada yo ari tú me tome una foto parece que estamos estreñidas sí ari tú ari tú ari tú ari tú ahora y ahora todas haciendo esta la de la de la de la de la de la de ari tú ari tú me gusta esta esta sí ajá esa es como vuelta al mercado esa es como así como que me viene y como que chao miren muchacha esta me gusta a mí esta me gusta we're having too much fun yo quiero preguntar la secadora soy yo una pregunta mira mira ok ok miren muchachas este programa nosotros tenemos una tradición que yo les pregunto siempre a las personas qué es lo que queda en tu vida en el bucket list ok sabes lo que es el bucket list esas son las tres cosas y quiero que la gente nos diga que vamos a leer algunos de ellos es más hoy vamos a poner el bucket list de alguien en la audiencia el bucket list que es un término en inglés es cuáles son las cosas que tú quieres hacer antes de morirte que tú dices yo no me voy de este mundo sin haber hecho tal cosa entonces nosotros tenemos una pared en la que ponemos las tres cosas que la gente dice yo no me voy de este mundo sin hacer esto voy a empezar con Laurita Laurita ¿cuáles son las tres cosas que tú tres cosas sí tres pero yo pensaba que era una esto es mucha presión ok dinos una por lo menos bueno a mí me encanta viajar y hay un lugar en que nunca he ido en el mundo bueno dos lugares nunca he estado en India y nunca he estado en Tailandia entonces tengo esos dos lugares del mundo India y Tailandia India y Tailandia very nice ok y dónde está la pared dile al mantito que nos vaya buscando la pared está allá ok chévere ok Ingrid tres tres cosas ok la número uno no me quiero ir de este mundo sin construir la casa hogar que estoy haciendo en Medellín ay qué lindo pero no más invitan sí claro gracias pero tienes que llevar platica para que dones no me entiendes un rally un rally sí ok a mí lo llevo a mí número dos quiero viajar a Europa porque nunca he estado en Europa porque odio los viajes largos pero quiero ir a Europa con mi esposo sino como donde están todos los viñeros y la gente como Toscana como Toscana y los lugares bellos ok y number three no me quiero ir de este mundo sin hacer un Iron Man al que no sepa dile lo que es un Iron Man lo dijiste es una competencia muy fuerte donde tienes que nadar correr bicicleta y correr no sé cuántos tamaños entonces no me quiero ir de este mundo sin hacer lo vamos a poner en la pared ahora empiezan a llegar la gente de Iron Man si hay alguien que nos esté enviando los dedos hoy yo quiero poner Jasmine las tres cosas el bucket list de alguien en la audiencia nos gustaría compartir mi pared del bucket list con alguien de la audiencia así que envíen las tres cosas que tú vas a hacer antes de partir este mundo y para esta bella mujer ¿qué es lo que tú dices? que yo antes de partir este mundo tengo que hacer qué bueno tengo que confesarles lo siguiente ya yo he ido a India Islandia he hecho muchos deportes no el tuyo pero en mi bucket list ahorita no es el bucket list de Josefina sino el que Dios tenga para mí yo estoy haciendo las cosas ahorita que él me dice que él dice esto lo que yo tengo en mi bucket list Josefina esto es lo que yo quiero que tú hagas y eso es lo que yo estoy haciendo ese es mi bucket list que linda tú ya mira o sea que el tuyo va a decir porque hay que poner el nombre va a decir Josefina Monasterio uno la voluntad de Dios número dos lo que Dios diga y número tres estoy aquí para ti ya para que sea la uno y dos exacto y es cierto es cierto es cierto bueno pues vamos a qué dice la audiencia alguien que haya dicho las tres cosas muchísimo mira María Peralta dice ayudar a los niños del mundo que tengan un plato de comida la que quería el café con George Clooney que lo dijo la vez pasada Marily dice tener mi casa tener mi negocio viajar a Europa o Suramérica Karina Ingrid que Dios te bendiga Estela dice tú ya sabes María quiero tomarme el café con George Clooney Julie dice conocer la Toscana Italia ir al mundial también quiere ir doctor Adriana dice viajar a la India correr un maratón y seguir dando mi testimonio de vida como sobreviviente Marta dice mi directorado es negocio y un crucero a Disney la vas a poner ahí eso a ver ay que lindo vamos a ponerla aquí en la cocina para que podamos poner aquí el pocket list wall esta es la pared donde nosotros miren el mío aquí María Marín que dice mire a ver adoptar un perrito ya va ir al gran cañón y producir una serie como el Netflix y aquí la gente nos ha ido dejando así que entonces lo que quiero también quería saber otra cosa que estamos haciendo en esta temporada en María Marín Live es que estamos recolectando los zapatos de los artistas que donen para los homeless la gente no sabe que a los y las personas que están sin hogar los indigentes ellos la gente les regala ropa colchas comida y están carentes de zapatos o sea entre ellos mismos en la noche se roban los zapatos porque no hay por eso los ve que los zapatos están hechos un desastre entonces nosotros estamos recolectando zapatos ay mira lo que Ingrid trajo miren Ingrid donde está nuestra caja de los zapatos allá tráigala mira gracias entonces para cuando usaste estas tenis para ver si tienen una historia bueno si tienen una historia mi esposito que sabe que me encanta la ropa de fitness y tengo miles de ropa de fitness me lo regaló mi amor si estás viendo este video no te enojes me los puse un día nada más es que me matan los pies como los otros de verdad es que no me gustan mucho los Nike entonces no vaya a decir eso ellos son mi esponsor no me cuidas bueno y cuando me pidieron un par de zapatos yo dije oye cuando vas a regalar algo porque tienes que regalar los primeros zapatos con los que llegaste en Miami no yo regalo los que regaló mi esposo pero los que llegaste un día pues aquí están y tú cuáles trajiste amiga aquí traje dos pares ah que linda y eso es lo que estamos reconectando zapatos usados que están en buenas condiciones hay muchísimas mujeres homeless y en noviembre en noviembre aquí en la ciudad de Miami vamos a hacer en noviembre el miércoles antes de Thanksgiving en noviembre 20 me parece que vamos a hacer una recolecta de zapatos donde van a ir los artistas allí voy a estar yo y va a llegar la gente a traer los zapatos así que si vives en Miami ve guardando tus zapatitos usados que están en buenas condiciones tú sabes que no me dijeron nada de los zapatos tú traes esto no me dijeron nada porque no te dijeron no laura va a llegar un camión ahí ya mismo los zapatos tú sabes que Raúl González que estuvo aquí de Visa para un Sueño él nos dejó los zapatos que él usó la primera vez que estuvo en Despierta América bajo contrato él dice que eran unos zapatos que tenían mucho valor sentimental para él pero dijo a veces hay que desprenderse en la vida de las cosas que tú estás tan atado para ayudar a otros así que bueno usted puso por ahí su el tuyo vamos a ponerlo por acá entonces yo quiero que le digan a la gente cómo pueden ah Josefina mañana va a estar en un nuevo día en Telemundo yo voy a estar el viernes un día después de ti el viernes voy a estar en Telemundo y mira el tema que voy a tocar en Telemundo que cuando tú te enteras que una amistad tuya el novio está metido en un site de pareja tú se lo dices a tu amiga o te lo callas y tú ves mira pero si ese es el novio de mi amiga que hace ahí metido en eHarmony o que hace metido en Mash.com se le dice o no se le dice yo le doy ¡pau! ¡En el buen site! bueno muchachas vamos a dejarlo por aquí vámonos para el balcón venga a la caja ay pero la caja mantito miren yo quiero vénganse por acá muchachas vénganse por acá viste que puse mi luz rosada hoy porque para que complementara bueno ¿por qué no nos despedimos acá al lado de mis productos? vengan que les tengo a ustedes yo sé que a ustedes yo les regalé pero les voy a regalar otras para que se los den a su hermana y a Julita Julita venga para acá mi querida Julia tú sabes que Julia me decoró la mesa y son gemelos del piel así mira sí las dos estamos así pero es que nos ponemos de acuerdo en todo en todo Julita decoró la mesa gracias Julita miren y MCG Pro de los eventos me hizo esta pared y mira que hermosa mi amiga Marianne thank you so much que siempre cada vez que yo tengo un invento ellos son los mejores tú los conoces ser los mejores entonces yo lo que quiero y gracias Julita Julita siempre que tengo un invento ella fue la que me hizo la pared del baile el Bucket List ella me hizo la pared también te amo amigata sabes que aquí estoy siempre ay thank you te quiero pues mira yo quisiera que que la audiencia se fuera con un mensaje tuyo sea un mensaje de salud espiritual de motivación pero que les dijeras algo que ellas pudieran llevarse que tú sabes que necesitan oír en este momento así que comenzamos contigo amiga mi consejo siempre se los digo en las redes sociales es que hay que cultivar tu cuerpo tu mente y tu espíritu muchas veces la gente me pregunta de donde sacas toda la energía la energía no puede venir de mi cuerpo físico la energía viene de mi músculo espiritual y eso hay que desarrollarlo todas las mañanas todos los días así como se va al gimnasio todos los días o entrenas o comes todos los días o respiras todos los días hay que cultivar la fuerza del espíritu y tendrás energía y café bustelo yo les quiero decir que como mujeres nosotras siempre tenemos muchos roles muchas responsabilidades y siempre estamos cuidando de nuestros hijos de nuestro esposo de las hermanas de los padres de la familia y muchas veces nos olvidamos de cuidar de nosotras mismas y es bien importante que nosotras nos amemos nos cuidemos porque nosotras somos esa fuente de energía para todas esas demás personas y entonces si nosotros no nos cuidamos no vamos a estar felices y no vamos a poder cumplir con todos esos roles que tenemos como mujeres entonces no podemos ser tan fuertes y tan exigentes con nosotras mismas que siempre nos pedimos más y más y más y más usted haga lo que pueda después que en la noche usted se mire al espejo y esté contenta con todo lo que logró ese día dése un abrazo a usted misma un besito y siga para adelante yo le quiero enviar un mensaje a mi querida Ivette Peña de AARP porque las palabras que tú estabas diciendo es precisamente el mensaje que ellos llevan que para tú cuidar de otros tú tienes que cuidarte a ti primero y eso es lo que me encanta así que saludos mi gente de AARP un besito go ahead Ingrid y tu consejo ellas dieron unos consejos muy lindos pero yo le quiero dar un consejo para ti si estás pasando por un diagnóstico estás enferma acuérdate que asumir una actitud de víctima lo único que va a hacer es enfermarte más así que yo te invito a que tú te levantes a que tengas esa sonrisa a que hagas tu vida común y corriente porque la enfermedad es mental y es lo que mata a las personas realmente Dios nos diseñó para ser mujeres poderosas mujeres que podemos vencer todo con su ayuda así que yo te invito hoy a que tú te levantes no importa lo que esté pasando contigo siempre piensa que en tus manos en tu vida está Dios y que Él tiene la sanidad y que Él es el doctor wow que inspiración y sabes que Ingrid no está diciendo eso como dicen de la boca para afuera te lo dice una persona que está batallando el cáncer en este momento y te dice no soy una víctima yo me río yo echo para adelante yo tengo una sonrisa mira me puse beat hoy ayer todos los días corridos van siete días corridos María es como para uno decirse ay y la gente porque no está en tu casa porque yo me siento bien exacto o sea a mí las venas no me doy o sea es las venas porque es una luchadora sí porque uno se acaba a uno mismo uno es el que uno mismo como dice esto se bloquea oye uno tiene que ir hasta donde uno pueda pero tiene que sentirse feliz es más Dios sabes que Ingrid tenía mil cosas que hacer porque tú sabes lo ocupada que ella es y ella con lo ocupada que estaba iba a conectarse con nosotros hoy por Skype y acomodó a como diera lugar y me dijo no amiga yo voy para allá y voy a estar contigo aquí está y la filia apoyada de ella nunca dice que no cuando pasó el huracán en Puerto Rico que va a ser un año ajá la colombiana estaba conmigo llenando aviones empacando cajas grabando videos me prestó a su gente a su camarógrafo movió a todo el mundo esta colombiana por Puerto Rico quiero decirte que tú eres una mujer que también siempre andas pendiente a cómo ayudar a otros a la comunidad una de las fuerzas más grandes que tuvo Puerto Rico en la ayuda fueron Laura Posada Laura Posada y tu esposo Jorge Posada así que thank you so much sí también tú tienes tú tienes ayudas a los padres que tienen hijos que padecen la misma condición que tiene tu hijo que es cráneo sinostosis que fue diagnosticada como 10 días después que nació 10 días después que nació ajá que eso no fue fácil pero tú eres una mujer que ha sabido cómo enfrentar la vida y saber lo que es el balance yo tengo un matrimonio exitoso yo soy una buena mamá yo estoy fit y ayudo a la comunidad déjeme así que miren la gente está loca preguntando sobre la dieta de la Biblia miren lo que les voy a decir que vamos a hacer después que se acabe el show vamos a hacer un video y yo lo voy a poner en mis redes sociales específicamente lo que es la dieta de la Biblia que sigue Josefina Monasterio wow necesito saber porque yo dije que iba a regalar tres de mis productos vamos a pararnos acá atrás muchachos vamos a pararnos por acá atrás entonces yo dije MCG otra vez gracias miren MCG pensé que era tu pie un trabajo espectacular miren esto cuando usted tenga un evento llame a MCG por favor está como bueno César mira que linda dime una foto aquí fotógrafo en la pared aquí mire que belleza espérese aquí entonces quiero saber quién ganó porque le voy a mandar esta cajita con mis productos acá mire este es el limpiador la crema de cara la crema de ojos y el serum que es maravilloso los resultados los ves la noche después que los usen ok no tiene que esperar mucho tiempo yo confieso yo confieso verdad que hay que decir las cosas con honestidad yo soy maniática poniéndome cosas en la cara porque yo tengo la piel muy sensible y muchas cosas me dan alergia entonces cuando yo recibí mi cajita de María Marín me dio miedo porque dije ay no me atrevo mañana voy a ver a María si me da un racho en la cara qué hago pero me atreví ay Dios mío me atreví me los puse y espérate déjame probarme para el flow zone o sea que es el funciona funciona anoche ayer yo parecía como de 60 y se los hecha aquí también mira y acuérdate que eso los vamos a tener en México vamos para México México nos vamos para México por qué no es que vamos a estar en México México lindo y querido pero no vamos a estar en todo México estoy dormido y que me traigan a ti yo no sabía eso que tú cantabas bueno yo tengo un encanto que te puedo decir mira amiga vamos a estar en la ciudad de vamos a estar en Riviera Maya del 25 al 28 de octubre en una conferencia transformadora las mujeres desde los 40 son los nuevos 20 pero si quiere más de 40 claro y si está llegando a los 40 es un pampering para las mujeres va a haber motivación va a haber relajación empoderamiento vamos a darle a la gente sus masajes de todo va a haber todo en realidad es para mimar a las mujeres por tres días y me dice un pajarito que Ingrid quizá nos acompaña también vamos a ver y si me gusta me quedo y si me gusta me quedo y si me gusta me quedo todas 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 están en pie y el pau todas mira mira como nos vamos a decir como vamos a decir vamos a hacer ta 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 pao espérate espérate que la gente está preguntando me está diciendo producción ¿quién se lo ganaron? Jasmine tienes tres personas que se lo ganaron lo voy a enviar a cualquier parte del mundo ¿quiénes se lo ganaron? está difícil está difícil mira mira y tú sabes qué que mira huelen amigas yo sé las de usted María no pero tú viste los ricos que huelen fabuloso la consistencia es excelente divina dime dime a ver ¿quién sabe primero cómo ir a la ribera maya con ustedes dos? ¿qué tienes que hacer Laurita? visiten mi página lauraposada.com o mi Instagram lauraposada.lifecoach y ahí tienen todos los detalles le hacen un clic y es como así como la como la que hace magia o sea así y llegan allí y están con nosotras así que ya lo saben en la ribera maya nos vemos estas cuatro preciosidades van a estar allá dime Jasmine tengo que ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿quién ganó? los daremos en el próximo show los resultados porque hay mucha gente y hay que sacar los primeros catinados los primeros hay mucha gente mira el próximo show tengo de invitada a dos comediantes nos vamos vamos a enfrentar los cambios en la vida acarcajada viene Paula Arcila y Erika de la Vega vamos a convertir este apartamento como en un club de comedia así que un club de stand-up comedy así que la semana que viene es a morirse de la risa vaya al baño antes de empezar para ver el show y nos van a ver invitados por aquí viendo sí claro pueden venir a los clubes hay personas que están viendo y tomándose algo digo yo las tres están invitadas la semana que viene a venir a ver el show ok así que claro así que quedamos en que la próxima semana ya saben que tengo esas dos invitadas aquí no se olviden de escuchar mi podcast en revolverpodcast.com y busquen mariamarinbeauty así mismito www.mariamarinbeauty.com y nosotras nos vamos a despedir espérate como le vamos tú a decir ustedes dicen ah la 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 espérate 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 agarre uno de mis productitos por ahí para que dime I said pow you said wow espérate espérate vamos a practicarlo porque la cámara se hable entonces espérate yo vamos a hacer no mira yo voy a hacer una dos y tres y nosotras hacemos pow pero con el yo digo wow y ustedes dicen pow ok I say pow no no espérate wow wow pero es que yo quiero que acabemos con pow yo voy a decir I say wow y todas decimos you say pow ok una dos y tres I say wow I say wow take ten wow and you say take ten take ten I say wow and you say ok I say wow and you say wow I say I say wow and you say I'm a little and you say won't be one knows the way I say I say I say anyway I say yük I say Gracias.